La innovación es mucho más que tecnología. La innovación es actitud, es cambio, es mejora, es conocimiento y es generación de valor. Y la innovación por tanto compete a todas las personas, a todas las empresas pero también en todos los ámbitos. Y de ahí la importancia de sumar más empresas, de sumar más esfuerzos para hacer crecer la innovación en La Rieja como una herramienta competitiva.